¿Qué es el convenio de los fiscales? ¿Qué es el convenio de los fiscales? La falta de inoperancia del Ministerio Público, específicamente para el fiscal Oscar Chinchilla, ha sido bien cuestionada, Máxime, ahora en tiempos de pandemia, donde han surgido muchos casos de corrupción, y la población hondureña, sociedad civil, le pide respuestas al fiscal Oscar Chinchilla. ¿Por qué la tardanza en judicializar estos casos de corrupción? ¿Usted cree que el Ministerio Público se preocupe por la situación de la niña hondureña, tomando en cuenta todo lo que le mencioné? Bueno, yo creo que es importante reconocer que en un Estado de derecho como el que vivimos, es importante el fortalecimiento de las instituciones, cualquiera que fuera, ¿verdad? Todas las instituciones que conforman nuestro país, es importante que jueguen un rol fundamental por el cual fueron creadas. En este caso, reconocemos que en algunas situaciones particulares hay vacíos, digamos, en el rol que estas instituciones deben de jugar, y esa es la idea, ¿verdad? La idea precisamente es contribuir para que cada uno pueda jugar el rol que le corresponde. En este caso, cuando hay situaciones de este tipo, pues las instituciones no podemos proceder porque esto no nos corresponde, digamos, a quien le corresponde es al garante del derecho, en este caso el garante del derecho es el Estado, a través de sus instituciones. Entonces, nosotros como institución, como organización no gubernamental, lo que buscamos es precisamente fortalecer esa capacidad de las instituciones, es acompañar, pero definitivamente en otras instancias es que se deberá de ver también los vacíos que se cometen en eso, digamos, como le corresponde también a las mismas dependencias del Estado determinar en dónde han habido incumplimientos, ¿verdad? En este caso nosotros, pues, estamos más desde un punto de vista de aportar y de querer mejorar la situación que vive nuestra niñez en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta, pues, a esta petición del Ministerio Público? Porque hay que reconocer que ya se mira un montón de niños que están trabajando en la calle, en situación de mendicidad, la pobreza ha aumentado, pues, eso se refleja que hay un desinterés por parte del Estado, de la institucionalidad. Bueno, lo que nosotros también hemos identificado es que hay una serie de carencias ilimitantes, ¿verdad? Hemos visto muchas limitantes en muchas de las instituciones. Realmente conocemos muchas personas de muy buena voluntad y muy buenos deseos trabajando en el Estado, pero también hay que reconocer que muchas veces ni tienen ni los medios de transporte, no tienen las condiciones que les permitan atender. A veces son personas que una sola persona está atendiendo 100 casos. O sea, realmente, bajo esas condiciones es bien difícil exigirles, porque no son las condiciones más óptimas, ¿verdad? Entonces, yo a veces no juzgo a las personas, no juzgo... Creo que lo que a veces sucede es que es importante fortalecer, vuelvo a repetir, fortalecer con presupuestos, fortalecer con personal a las instituciones, volver que estas instituciones, pues, puedan cumplir el propósito por el cual fueron creados. Entonces, uno de los factores es que no hay mucho presupuesto, es ineficiente el presupuesto. Sí, yo lo que creo que países como el nuestro, digamos, que no somos países desarrollados, no somos países ricos, también la forma en que el presupuesto a nivel nacional es designado también refleja las prioridades de un gobierno, ¿verdad? Y muchas veces, y lo que hemos dicho de instituciones que trabajamos con niñez y que nos da mucho pesar, que la niñez no cobra prioridad en la agenda de los gobiernos. O sea, cuando usted ve lo que están en la lista de prioridad, los niños y las niñas vienen a aparecer como el lugar 20, ¿verdad? Les asignan menos recursos a las instituciones, tienen menos personal, no tienen logística, y de ahí viene que las instituciones, pues, no pueden hacer una buena labor porque no tienen las condiciones. Entonces, en ese sentido, definitivamente, un llamado que hemos hecho muchas organizaciones de sociedad civil que trabajamos con niñez, es que es importante priorizar a la niñez, invertir más en las instituciones que se dedican, ¿verdad?, a acompañarles, y me refiero a las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, la designación del presupuesto es un reflejo también de las prioridades. Entonces, cuando usted tiene prioridad en los niños, eso se ve reflejado en el presupuesto que le asigna. Entonces, ahí hay un tema, hay unas brechas históricas que hemos tenido y que es importante tomar en cuenta, tanto para el presente gobierno, como para los que vienen adelante. No obstante, no se refleja, porque el trabajo infantil y máxime durante pandemia ha aumentado. Definitivamente, realmente estamos enfrentando una crisis, creo que la mayor de este siglo. Es una crisis que está afectando todos los ámbitos de la sociedad, y cuando estamos hablando, afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a todos los indicadores de progreso. Pero, lamentablemente, nosotros somos un país que nuestra capacidad de recuperación es lenta. Y le voy a poner un ejemplo. Usted se fija en un país desarrollado, le llega un huracán, y un año después está todo como que nada hubiera ocurrido. A nosotros nos llega un huracán, se cae un puente y tardamos 20 años en construir ese puente. O sea, nos cuesta muchísimo más recuperarnos de un impacto como este. El COVID, o sea, la enfermedad, la pandemia, nos está dejando un impacto enorme en términos económicos. ¿Qué ocurre? Un hogar, cuando a veces hay una familia, a veces disfuncional, a veces solo mamá, ¿verdad? Que le toca trabajar y pierde su empleo, y viene y dice, por mucho que quiera mantener a los niños estudiando, lo primero que les va a decir, bueno, ya cumpliste 10 años, 11 años, ni modo, te toca trabajar. Yo no creo que los padres sean malintencionados. Yo creo que la necesidad que viven en sus hogares los obliga. Esta pandemia nos preocupa, porque realmente ha alejado del sistema educativo. Ya antes teníamos un millón de niños sin matrícula, antes de la pandemia. Yo estoy seguro que ahorita este año que estamos por comenzar, este año lectivo que viene por delante, vamos a tener muchísimos más niños fuera del sistema educativo. ¿Qué significa? Muchos de estos niños y niñas van a empezar a trabajar o van a formar un hogar, lamentablemente eso es lo que ocurre en área rural, lo vemos muy a menudo, niñas de 13, 14 años formando hogares. ¿Y qué es lo que sucede? Son niños y niñas que ya no vuelven al sistema educativo. ¿Qué significa eso? Se perpetúa el ciclo de la pobreza. Seguimos repitiendo una y otra vez, porque la educación es una de las maneras, es una de las vías que podemos tomar para salir de la pobreza. Entonces, creo que debemos de poner mucha atención, en este tiempo que tenemos por delante, en garantizar que los niños y las niñas puedan tener acceso a la educación. Y cuando hablamos de acceso a una educación de calidad, y esto es importante mencionarlo, ahorita hemos encontrado un paliativo con el WhatsApp, es un paliativo, no es una forma. O sea, tenemos que encontrar unas nuevas formas que permitan a los niños y a las niñas educarse de una manera eficiente. Pero cabe en este punto mencionar que hay muchos niños que son pobres, no siquiera tienen acceso a Internet. ¿Cómo se mira entonces estas autoridades de educación cuando excluyen a unos, incluyen a otros? Sí, definitivamente. Nosotros también como organización lo hemos notado. Nosotros hemos hecho esfuerzos, porque mucho de nuestro trabajo está en área rural. Y lo que hemos notado, que ni siquiera hay electricidad. O sea, peor para entonces que los niños tengan un teléfono y dónde lo van a conectar para cargarlo, por ejemplo. Entonces, de ahí viene el reto, precisamente, de traer el sistema de educación a una nueva realidad. Antes, cuando hablábamos de acceso, el acceso a la educación era garantizar que los niños tuvieran una escuela en la comunidad, que tuvieran un maestro que les impartiera clase, que tuvieran sillas donde sentarse. Eso hablábamos de acceso a la educación. Ahora, acceso a la educación es precisamente los medios virtuales, la tecnología. Nos estamos enfrentando a una pandemia que no va a terminar pronto. O sea, yo no soy experto en el tema, pero no va a terminar en un mes, dos meses. Ni siquiera probablemente va a tomar un año más o un año y medio más. ¿Por qué lo digo? Si tomamos de referente histórico la pandemia, la fiebre española que conocemos desde el comienzo del siglo pasado, realmente fueron dos años. Fueron dos años que tomó esa pandemia y realmente estamos viendo un comportamiento similar con esta, con una primera ola, después una segunda ola, igual comportamiento que tuvo la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de asegurar, el Estado, que es el primer garante de garantizar que su población tenga acceso a la salud, a la educación, que son derechos fundamentales, realmente es el primero y el llamado a presentar una alternativa. Habemos organizaciones que estamos apoyando, que estamos acompañando, que estamos presentando alternativas. Por ejemplo, en nuestro caso, garantizando a través de cartillas educativas por grado para todos los niños que no tienen acceso tecnológico. Pero en realidad debemos de replantear los modelos educativos a la nueva realidad. Eso es lo que hay que hacer, porque esta realidad es distinta a la que teníamos diez meses atrás y va a quedar aquí un tiempo. Entonces, hay que adaptarnos a la tecnología, dotar de acceso. Hay programas en lugares como la India o China que les han dotado a los niños de plantas solares, donde cargar los celulares en una comunidad, acceso a tablet para que los niños puedan llegar y recibir la educación. O sea, hay alternativas, existen, pero es importante entonces invertir en estos procesos para garantizar que nuestros niños y niñas continúan en el sistema. Para concluir, ingeniero, ¿usted maneja el dato de cuántos niños están trabajando en las calles? Bueno, mire, realmente nosotros, las estadísticas que teníamos, inclusive las estadísticas oficiales, antes de la pandemia, teníamos a 400 mil niños y niñas que estaban en labor trabajando, ¿verdad? En la parte agrícola, en la de servicios, en el sector informal. Mire, yo me atrevería a pensar que ahorita tenemos más del doble de los niños y las niñas en esas condiciones. ¿Se pronostica más? Definitivamente, definitivamente, porque la recuperación económica va a ser lenta. O sea, hay varios organismos internacionales que hablan de que hemos perdido ocho puntos porcentuales en el PIB. Recuperar una economía con esas condiciones nos va a tomar tiempo. Inclusive, muchos hablan que el impacto del MICH que tuvimos en la crisis electoral del 2009, del golpe de Estado, o sea, causaron daños en la economía, pero que el COVID, el daño que está causando es mucho mayor. Entonces, definitivamente, lo que podemos ver es una agudización. En la educación es uno, pero no es lo único. Vamos a tener problemas de alimentación, o sea, que es importante, va a dimensionar. El tema de seguridad alimentaria es un tema clave. Salud, como usted acaba de decir. Miren, ahorita nuestro sistema de salud ha estado enfocado en atender temas, o sea, a la pandemia, a las personas y todo. Pero póngase a pensar en el tema de las vacunas. O sea, es raro que usted va a encontrar enfermeras que anden vacunando ahorita, porque la realidad es que hay mucha más atención en el COVID. Entonces, si usted lo desprende de ahí, usted se da cuenta que no solamente es el tema de la educación o el trabajo, es realmente los derechos fundamentales de los niños y las niñas y de los ciudadanos que conformamos un país, en estos momentos se deterioran y muy probablemente va a continuar más si no se toman las medidas adecuadas. Y aquí es donde es importante, entonces, hacer un replanteamiento de los modelos que hemos venido utilizando. Gracias. 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 Gracias.